¿Cuál de todas se quiere llevar, pues? ¿Cuál de todas? ¿Qué diga? ¿Con cuáles quiere quedar de ellas dos? ¿O con ella? No, pero ella tiene novio. Tampoco. Si tiene, usted tiene novio. Ella no tiene. Ella no tiene. Ella menos. Aquí me quiero. ¿Tampoco tiene? Ella no tiene. Uh, ella menos. Voy a ser ella menos. Se va a ser a Salvador. Se lo quiere llevar para allá. Me quedo con mi chaparrita. ¿Se quiere ir con ella para Salvador? No, 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 con ella. No, ella se va. ¿Se quiere ir con ella para Salvador? Te llevo, te llevo. ¿Me lleva? Sí. ¿Por qué? ¿Se le llama a alguien mayor? No. ¿Y qué va a ser tu niña? ¿Qué va a ser mi novia? ¿Se va a encelar? Lo va a esperar. De todos modos son primas. Va a quedar dentro de la familia. ¿Pueden compartir? Como las mejores familias. Sí, es una de las familias. ¡No, venera! ¡No, venera! What the hell? He got that from me. ¿Entonces primas? Sí. No se parecen ni tan lento de dos. Dígame la verdad. No se parecen ni tan lento de dos. Mira, eres contagiante. Pero mire, le voy a dar cosas bien divis, tífini. Es que es muy clave. Cuando le decimos que esta es su madre porque es un hombre. No, tiene una de la lengua. ¿Eh? Tiene una de la lengua. No, sí, sí. ¿Me lo traigo? No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que porque eso son tan tristes y amargado usted. Es que está embarazada. Si está embarazada, yo soy el caminar. No. No me dejo, porque no, hasta que me case, que le dije, casados y hay modo, si no hay modo maldre. ¿Este qué? ¿Empezamos o antes? El carro.